Bienvenidos al Centro Astrológico Astlam. En el video de hoy les vamos a estar hablando sobre el tránsito de Neptuno por el signo de Virgo y de los importantes cambios que generó a nivel de la conciencia colectiva. En la segunda parte del video vamos a estar también analizando la carta natal de un personaje muy conocido que nació con la posición de Neptuno en Virgo. ¡Ya comenzamos! Neptuno es junto con Urano y Plutón uno de los planetas transpersonales o también conocidos como transaturninos, ya que se encuentran más allá de la órbita de Saturno. Saturno es el que marca el límite entre los planetas personales y los transpersonales. Si vamos en orden tenemos que los planetas personales son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte y luego tenemos también a Júpiter y Saturno. Aclaración que debemos hacer, dentro de los planetas personales se toman al Sol y la Luna por su influencia. Y finalmente tenemos a Urano Neptuno y Plutón que son los planetas transpersonales. Estos últimos están más alejados y más distantes del sistema solar y partiendo de uno de los principios de las leyes herméticas que dice así como es arriba, es abajo, representan también aquello que se encuentra más alejado de nuestra conciencia, lo más desconocido o en otras palabras lo más inconsciente. Bueno, para que podamos comprender esta idea desde un punto de vista psicológico vamos a utilizar el esquema de la psique del gran psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung, quien también fuera astrólogo. Como pueden ver aquí en el esquema de la psique, la psique se divide en tres niveles. Tenemos por un lado el ego, por otro lado el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. Los planetas transpersonales rigen el estrato más profundo de la mente humana que es el inconsciente colectivo. Aquí se hallan todos los conocimientos de la humanidad, es como una especie de biblioteca universal y es donde se encuentra la verdadera conciencia y no en el ego de vigilia, que en realidad representa una conciencia parcial y también muy limitada. Estos planetas simbolizan lo más desconocido de nosotros mismos y por lo tanto es natural que planteen un desafío para nuestro ego o nuestra conciencia cotidiana, ya que representan fuerzas inconscientes que se encuentran más allá de la frontera de nuestro ego representada por el planeta Saturno. Cuando estos planetas empiezan a funcionar dentro del campo de la conciencia humana, ya sea a nivel individual, es decir, de una persona o a nivel nacional, como por ejemplo de un país, su influencia es difícil de manejar. Tengamos en cuenta que los planetas transpersonales representan una enorme cantidad de energía para la limitada conciencia del ego y es por esto que cuando estos planetas o arquetipos irrumpen por primera vez en la conciencia, es como si conectáramos un transformador a una gigantesca fuente de energía que éste no puede soportar y por lo tanto o se quema o traduce mal esta energía. Es decir, el problema no es la energía en sí, que no es ni buena ni mala, sino la calidad del receptor que recibe esta energía. En este nivel de expresión, Urano se expresa como el agitador o el revolucionario, Neptuno como la masa ciega que es gobernada por emociones irracionales y Plutón como el tirano que domina mediante la imposición de la fuerza y con una total indiferencia frente al sufrimiento ajeno. En cambio, con esas energías se expresan de forma positiva, esto se logra ya teniendo más conciencia, se integran a la conciencia humana. Así que Urano ya representa el genio intuitivo, la razón superior, Neptuno el misticismo, la compasión y el amor y Plutón el renacimiento, la trascendencia y la transformación. Por todo esto es muy importante conocer sobre la ciencia astrológica, sobre nuestra carta natal y también sobre las influencias astrológicas que hay en cada momento, ya que nos permiten comprender complejos procesos, eventos y estados que vamos atravesando a lo largo de nuestra vida y nos permite ponerlos en un contexto de un todo mayor y de una cosmovisión, una visión integral. Y a su vez también expresar estas energías de forma más consciente. O al menos, si esto todavía no estamos preparados para hacerlo, podemos anticiparnos y evitar realizar acciones que nos perjudiquen a nosotros mismos y también a las personas que nos rodean. Muy bien, antes de adentrarnos en el tema central del vídeo de hoy, vamos a hacer un breve repaso de la energía del sexto signo, que es Virgo. Este corresponde al elemento tierra, lo cual lo hace interesarse en los asuntos prácticos de la existencia, buscando administrar sus tiempos y esfuerzos de forma inteligente y también productiva. Está representado por una virgen con una espiga de trigo en la mano. Un símbolo muchas veces incomprendido, ya que la virgen no debe interpretarse de forma literal y por lo tanto no representa la castidad sexual, sino que simboliza la pureza, lo puro, lo no contaminado y también lo sano. Lo no contaminado como lo que está libre de errores y de imperfecciones. Por otro lado, lo sano destaca su interés por el cuidado del cuerpo, que lo puede llevar a dedicarse a alguna actividad relacionada con el cuidado de la salud física, aunque esta inclinación también puede orientar a la persona en la búsqueda de la salud psíquica o psicológica a través de la psicología o de alguna forma de educación. Los virgineros también se destacan en actividades donde el orden, la organización y el análisis sean importantes, como por ejemplo la escritura u otro tipo de actividad intelectual que pueda surgir. En estas se suelen desenvolver con gran facilidad. Además, son personas que le dan mucha importancia a sus trabajos y actividades. Esto se debe a que son muy detallistas e intentan que nada quede librado al azar, permitiéndose planificar y prever los resultados. Y también tienen una capacidad para realizar actividades científicas y todo aquello que siga un método, una lógica. Una palabra clave para este signo es el discernimiento, que permite separar aquello de lo que sirve de lo que no, lo que requiere una especial atención de lo que puede dejarse para más adelante o no, o simplemente de lo que no tiene importancia. Justamente la imagen de separar la espiga del trigo, lo que sirve de lo que no sirve, representada por este signo. Virgo expresa su afecto de forma quizás no tan dramática o teatral, como algunos signos de agua o de fuego, pero seguramente de una forma muy eficiente y concreta a través del servicio. Ser servicial con otros, atenderlos, asistirlos, cuidarlos, es su principal forma de demostrar interés y aprecio por los demás. El peligro de este signo está en querer controlar todo a través de la lógica y de la razón. Tengamos en cuenta que su regente es el planeta Mercurio, planeta que rige la actividad intelectual y también la actividad racional, y por lo tanto tienden a querer filtrar sus sentimientos y sus emociones a través de la razón, enfriando las reacciones emocionales y en ocasiones reprimiendo en cierta medida sus necesidades afectivas. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar sobre la influencia de Neptuno transitando el signo de Virgo que fue entre el año 1929 y el año 1942. Bueno, Neptuno en este signo se encuentra en exilio. Esto significa que no es una posición particularmente cómoda para este planeta. En astrología, dependiendo de la posición del planeta, decimos que se encuentra en su domicilio, en exilio, exaltado o en caída. O también puede ser peregrino. Hoy no vamos a profundizar en el significado de cada una de estas variantes. Sin embargo, es importante mencionar que cuando un planeta está en exilio, está en una posición donde su energía no se puede expresar de forma armónica y cómoda, sino que más bien se va a ver disminuida u obstruida, tal como lo expresa la palabra. Porque cuando alguien era enviado al exilio, significaba que era enviado un lugar completamente ajeno a su hogar y también a su propia naturaleza. Decimos que Neptuno aquí está en exilio porque es regente, junto con Júpiter, del signo de Pisces, que se encuentra opuesto al signo de Virgo. Este último, como ya mencionamos anteriormente, se caracteriza por ser muy analítico, metódico, selectivo y detallista. Mientras que Neptuno tiende a unir y a fusionar todo. Por lo tanto, esta influencia produjo una fuerte tensión entre la razón y la emoción, propia de la relación opuesta entre Neptuno y Virgo. Para ponernos en contexto de lo que fue este tránsito, se produjo en forma simultánea a la gran crisis económica conocida como la gran depresión que surgió de la manipulación y la caída de la bolsa en Estados Unidos en 1929, que de esto ya hablamos un poco en el video anterior de Neptuno en Leo. Esta crisis tuvo una fuerte repercusión en muchos países del mundo y se extendió hasta finales de los años 30. Las crisis y los conflictos que surgieron durante estos años en todo el mundo estuvieron estrechamente relacionados con la influencia de Neptuno en Virgo porque Virgo representa el trabajo y Neptuno la disolución. Así que vemos literalmente que se disolvieron las fuentes de trabajo y el mundo entero experimentó altísimos índices de desempleo. A su vez, muchas personas optaron por ahorrar sus conflictos, sus penas o frustraciones debido al desempleo en el alcohol, que es regido por Neptuno. No es casual que en 1935 en los Estados Unidos se fundara Alcohólicos Anónimos, como respuesta a un problema que era cada vez más frecuente. Es interesante saber que los fundadores de dicha organización fueron influenciados en gran medida por Carl Gustav Jung, quien les explicó que la única forma de superar esta adicción era a través de una experiencia espiritual de unión con algo superior, experiencia que los alcohólicos buscaban de forma inconsciente al entregarse a las llamadas bebidas espirituosas. Incluso están publicadas las cartas que se escribió Jung con uno de estos fundadores. Continuando entonces con la influencia de Neptuno en Virgo, Neptuno aquí buscó espiritualizar el carácter crítico y analítico del intelecto representado por Virgo, pero lo que podría haber funcionado como un estímulo para poder expandir la mente hacia nuevos horizontes, más allá de los límites del racionalismo y conservadurismo de la época, terminó convirtiéndose en algunos casos como una fascinación por los sueños grandiosos e irrealizables. Ejemplo tanto de las luces como de las sombras de esta influencia fue la generación que nació con esta posición de Neptuno en su carta natal que ha llegado a la madurez dentro de la década de los años 50 y 60 del siglo pasado. Ellos empezaron la protesta juvenil contra la sociedad racionalista y tecnológica revelándose contra los dogmas de la época y proponiendo una forma de vida alternativa a la propuesta del sistema. Aquí nos estamos refiriendo a las generaciones psicodélicas que comenzaron, al movimiento hippie que comenzó en los años 60 y a los pitniks que comenzaron en la década anterior. Podríamos decir que muchos de ellos escucharon la voz de Neptuno pero no estaban preparados para traducirlo ni para expresarlo de una forma correcta o consciente en una acción constructiva. Por otro lado, yendo ya a otro evento que trajimos hoy, que surgió también con la influencia de Neptuno en Virgo, tenemos aquí la carta de la marcha de la sal. No queríamos dejar de mencionar y hacer un breve análisis astrológico de este evento muy significativo que se produjo bajo esta influencia en la India en el año 1930. Fue una manifestación dirigida por Mahatma Gandhi que comenzó el 12 de marzo de 1930 y finalizó el 6 de abril del mismo año. Este fue uno de los acontecimientos más importantes que posteriormente condujeron a la independencia de la India del imperio británico. En esta marcha Gandhi recorrió casi 400 kilómetros junto a los indios desde su retiro religioso en Sabermati hasta Danda, en la costa del mar arábico. En el camino se fueron sumando cada vez más y más personas. La intención de Gandhi era denunciar el monopolio con el que el gobierno británico explotaba las minas de sal de la India y él, fiel a sus convicciones, a modo de protesta recorrió todo el camino sin un atisbo de violencia y al llegar al mar el 6 de abril de 1930 se agachó y recogió un puñado de sal, algo que era prohibido. La multitud, nutrida de varios miles de simpatizantes, imitó a Gandhi y además su ejemplo fue seguido por todo el país, desafiando de esta manera las leyes británicas. Luego de este suceso, Gandhi fue arrestado y también arrestaron a más de 60.000 personas que habían participado, colmando así las cárceles británicas. Sin embargo, el virrey, presionado por todas estas circunstancias, tuvo que reconocer su impotencia para imponer la ley británica y finalmente se dio a las peticiones de Gandhi, liberando a todos los prisioneros, incluso obviamente a Gandhi, y reconociendo a los indios el derecho a recolectar ellos mismos la sal como la habían hecho durante toda su vida. Bien, ahora veamos cómo este suceso está relacionado con la influencia de Neptuno. Si bien acá tenemos la carta horaria, no se sabe exactamente en la hora que comenzó, se dice que fue entre las 6 y las 6 y 30 de la mañana, al amanecer. Aquí tenemos la carta del inicio de este suceso. Neptuno estaba en un grado de Virgo, como podemos ver, y estaba en oposición, también lo vemos aquí, a Marte y a Mercurio. El pensamiento, Mercurio, Marte, la acción, el ejército, las peleas, disputas, también están representadas por Marte, porque Marte en la mitología griega era Ares, el dios de la guerra. Esto está opuesto a Neptuno, que Neptuno es el misticismo, lo espiritual, y esto fue justamente lo que se vio con el inicio de esta marcha. Por supuesto que era un proceso que ya venía de antes, hace tiempo, con Gandhi en la India. Vimos como ideologías políticas que dominaban la India, el poder del ejército británico que había allí, se encontró opuesto, esto sería Marte, se encontró opuesto a un maestro espiritual, Gandhi, el cual tenía todas las cualidades neptunianas, el amor, la compasión y la conexión con lo superior. Bueno, siguiendo vamos a estudiar toda esta carta, les queremos mostrar cómo estas influencias a su vez caen o caían en ese momento sobre la carta de este gran maestro. Por eso vamos a poner ahora la carta de Gandhi en pantalla. Bueno, como pueden ver, Neptuno estaba en un grado de Virgo, transitando, si lo vemos en la carta de Gandhi, su casa nueve. Esta es la casa de las ideologías, de la política, de la filosofía y la religión, y también del extranjero. Se le dan que estaba Gandhi en un periodo de su vida donde todos estos temas estaban particularmente destacados e imbuidos por esta energía neptuniana. Podemos pensar que Neptuno en tránsito por la casa nueve de Gandhi acentuó su profunda espiritualidad y además diluyó la intromisión extranjera, representada por el colonialismo británico, que fue gradualmente a partir de esta época perdiendo poder y perdiendo autoridad hasta que finalmente fueron vencidos en 1947, cuando la India obtiene su independencia. También podemos ver que Neptuno estaba en un aspecto armónico de sextil de 60 grados con el mercurio natal de Gandhi, que se puede interpretar como un desplazamiento que se relaciona con mercurio desde la casa 11 de Gandhi, casa de los grupos y casa de las causas y de tipo espiritual, representado por el planeta Neptuno, que fue esta marcha de la sal. Y para no extendernos más, podemos ver la posición de Plutón en tránsito, como caía sobre la carta de Gandhi. Plutón en tránsito se encontraba en 17 grados de cáncer y ese aspecto le daba una conjunción a su Urano natal. Urano es el planeta que busca abrir los caminos, liberar, independizar, revolucionar. Y Plutón, ¿qué hace? Busca transformar, trascender los límites y eliminar todo lo que nos sirve. ¿Para qué? Para poder construir algo nuevo, lo cual se ve reflejado no solo en la marcha de la sal, sino también en todo lo que hizo Gandhi durante este periodo. Por supuesto que hay mucho más para analizar sobre la carta de Gandhi y los tránsitos que tenía en ese momento. Pero ya vamos a hacer una breve pausa, dejarles una invitación a uno de nuestros próximos cursos y cuando regresemos vamos a estar viendo la carta de un personaje que naciera con la posición de Neptuno en el signo de Virgo. Ya regresamos. Hola, desde el Centro Astrológico Astlan queremos invitarte al nuevo curso de Astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en tres niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de Astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos. Y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal como los nodos, las casas vacías, los cuatro elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chau. Bueno, ya estamos de vuelta para el video y elegimos la carta de Martin Luther King, un ícono en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Martin Luther King nació en Atlanta, Georgia el 15 de enero de 1929. Inicialmente su nombre era Michael King, al igual que su padre, pero este último luego de realizar un viaje a Alemania decidió cambiarle el nombre por Martin Luther en honor al reformador protestante Martín Lutero. Su familia venía de una tradición de pastores bautistas, comenzando por su abuelo y continuando por su padre y Martin también eligió seguir este mismo camino. Estudió teología en la universidad y luego realizó un doctorado en teología sistémica en el año 1955. King fue nombrado pastor en 1954 y en diciembre del 55 realizó su primera manifestación no violenta en contra de la segregación racial en los autobuses en el llamado boicot de autobuses de Montgomery. Luego del éxito de esta manifestación surgieron muchas más y Martin comenzó a ganar popularidad en todos los Estados Unidos. Una de las más reconocidas fue la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad que congregó a más de 200.000 personas y en la que pronunció su famoso discurso que comienza con las palabras I have a dream, yo tengo un sueño. En relación a su método pacifista de protesta, Martin reconoció que sus técnicas y formas de organización estaban inspiradas en la resistencia pacífica del gran maestro hindú Mahatma Gandhi. Gracias al trabajo de Luther King se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles que culminaría con la aprobación de la ley de los derechos civiles en 1964 en la que se prohibía la discriminación y segregación racial en todo el territorio estadounidense. Martin Luther King murió trágicamente asesinado el 4 de abril de 1968. Sin embargo, los efectos de su obra y de su mensaje perduran aún hasta el día de hoy. Bien, bueno, ahora ya pasando a analizar lo que es su carta natal, como pueden ver, tenía Neptuno en el signo de Virgo en el primer grado y esta es la posición que más nos interesa hoy. Pero antes vamos a ver la posición del sol y de su ascendente para entender mejor su carta y su personalidad. El sol estaba en 25 grados de Capricornio en la casa 9. El sol en Capricornio, Capricornio signo de tierra, que es trabajador, práctico, perseverante y responsable. Le permitió tener en claro cuáles eran sus deberes y buscó respetar los principios sociales. Esto es porque Capricornio es el décimo signo y es un signo social. Ubicado aquí el sol en la casa 9, marcó su notal interés por los conocimientos superiores como la filosofía, la teología y la religión. Luego, pasando ya a su ascendente, tenía un ascendente en Tauro. Tauro es un signo regido por Venus, es el signo de los valores y es práctico, metódico y trabajador, también como un signo de tierra igual que Capricornio, que se encuentra con los pies bien afirmados en la tierra. Tiene la capacidad de ser paciente y de superar cualquier resistencia. Esta doble influencia del sol y ascendente que estamos mencionando en signos de tierra la podemos ver principalmente en su fuerte sentido de la responsabilidad y en su incansable perseverancia, capaz de superar cualquier obstáculo y realmente tuvo que enfrentar muchos obstáculos y trabas, principalmente viniendo de una gran porción de la población que aún estaba a favor de la celebración racial. Su regente, el regente del ascendente, como dijimos, es Venus, está en Pisces, en la casa 11, señalando por un lado elevados sentimientos espirituales y religiosos y además una acentuada inclinación por causas humanitarias y por lograr la justicia social. Podríamos decir mucho más de esto, pero ya vamos a ir directo a lo que fue la influencia de Neptuno en Virgo. Neptuno en el signo de Virgo, en la carta de Luther King, más allá de ser una influencia generacional que marcó a todos los nacidos en estos años, se expresó en él como una espiritualidad muy realista y práctica. Una espiritualidad que estaba volcada, podríamos decir, al servicio de las demás personas. Él creía que las propias convicciones y valores que cada uno tenía se tenían que manifestar a través de acciones y actos concretos. Al respecto, una vez dijo, el final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan. Además, Neptuno se encontraba en la casa 5, casa de la creatividad, de la vida afectiva y también de los hijos. Esta posición le dio a su forma de expresión cierto encanto, cierto carisma, cierto magnetismo propios de Neptuno, creando una fascinación en sus seguidores y en sus oyentes. Esto lo podemos ver de forma muy clara en sus discursos y en sus conferencias, que pueden encontrar, si les interesa investigar al respecto, muchas en YouTube. Además, esta posición también señala un fuerte idealismo que estaba muy presente en su vida. También debemos tener en cuenta que Neptuno estaba retrógrado. Esto significa que esta energía estaba más volcada hacia su mundo interior. Ahora, viendo esta influencia, también tenemos que profundizar en los aspectos que tenía. Y podemos ver que estaba Neptuno en trígono a Júpiter. Primero que nada, Júpiter estaba en Tauro, lo cual puede indicar una capacidad para razonar correctamente y que tenga la persona confianza en sí misma, gusto por la justicia, ya que Júpiter rige la justicia, la religión y la filosofía, entre otros. Júpiter en la casa 1, como pueden ver, expande la casa del ego, expande al yo, al ego, a la personalidad. Y la persona llega a conocer su identidad gracias a las experiencias con grupos sobre los cuales puede llegar a tener autoridad. Además, siente la necesidad de participar en grupos. Recuerden que mencionamos que Júpiter es un planeta social. Ahora, Neptuno, trigono, Júpiter, indica gran simpatía y sensibilidad. Una inclinación muy marcada por lo religioso, ya que ambos planetas representan estos. Y este aspecto lo llevó a querer lograrlo aparentemente imposible, porque Júpiter expande la ilusión y los sueños de Neptuno. Aunque la acción de este es más suave, delicada y sutil. También marca idealismo y un buen sentido por los valores. Podríamos decir que este aspecto no sabe de barreras ni de limitaciones, porque Neptuno es el océano, que es inmenso, y Júpiter es la expansión. Y esto lo vemos en su trabajo por disolver las barreras raciales. Bueno, ahora veamos el aspecto de Neptuno, Trígono, Saturno. Si un aspecto de 120 grados, un aspecto armónico. Saturno, como pueden ver, estaba en el signo de Sagitario, lo cual le permitió concretar ideas abstractas de Sagitario. Y a su vez, Sagitario también le dio más simpatía y calidez a la naturaleza, más bien fría, podríamos decir, de Saturno. El signo del Centauro hace que la disposición de Saturno sea más alegre y más independiente. Y este planeta agrega intelectualidad, concentración, disciplina e integridad que sirvieron a los fines prácticos de él. También indica su deseo y su capacidad para dirigir y enseñar sobre la religión y la filosofía, ya que él no solo fue un pastor, sino que también fue, como dijimos, doctor, sí, en teología y en filosofía, temas relacionados con Sagitario. Saturno, por otro lado, además se encuentra en la casa 8, indicando un deseo de compartir y de cooperar también con las demás personas. Entonces, en relación al Trígono, de Saturno con Neptuno, este le dio una capacidad para el trabajo arduo, una atención consciente y detallada y una habilidad táctica, sentido común y habilidad para proteger los propios intereses. Neptuno puede elevar a Saturno y busca llevarlo hasta su ideal, como Saturno tiene que ver con los maestros y con las personas de autoridad, él fue un líder religioso protestante, además de un luchador por los derechos de los afroamericanos. Saturno marca en la carta natal, además, la relación que tiene uno con su padre. En su caso, este aspecto indica un padre con cualidades neptunianas y, como mencionamos al principio, su padre era un pastor bautista. Además, él fue misionero y uno de los primeros líderes en el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos y, como vemos, su hijo siguió sus pasos. Bien, bueno, ya llegamos al final de este video. Por supuesto que siempre hay mucho más para estudiar y profundizar una carta. No llegamos por el tiempo. Pero, para terminar, les queríamos compartir una cita de él que dice Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Algo, creo, que nos deja pensando también sobre cómo estamos viviendo hoy, ¿no? Bueno, los invitamos a que, si les gustó el video, le den like, se suscriban a nuestro canal y también activen las notificaciones para recibir avisos de próximos videos que vamos a estar subiendo y también de los pronósticos semanales que subimos siempre. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!